¡Suscríbete al canal! Yo tenía un ejército. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hilfe! ¡Oh, Dios mío! Antes era más fácil. No teníais robots. Yo tenía un ejército. ¡Si tanto, Dios mío! ¡Por que no se llevó a la posición! ¡Oh! ¡Hil y a alguien! ¡A la posición! ¡Gracias! 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 ¡Posite your tractor! ¡Gracias! 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 ¡ meinem speed suit! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, nazis muertos, robots nazis destruidos, toda la mierda rota, helicópteros tomados. Hay una sala de control en el nivel superior, desde ahí puedes abrir el hangar. Gracias. 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 Klaus, ten más cuidado. ¿Quieres? No te me puedas morir. Capitán, llegue a carona en el asiento de compiloto del último helicóptero. Ven a buscarme, Blaskovich. No tengo todo el día. ¡B.J., llévame al asiento de compiloto del último helicóptero! ¡B.J., llévame al asiento de compiloto del último helicóptero! ¡B.J., llévame al asiento de compiloto del último helicóptero! ¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daban por muerta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caé en dolor. El peor de mi vida sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme, me arrastre. Me encontraron tres días después en una moneda. Largos meses en la cama de un hospital de Chris aún me metían tubos. Una infección, esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar. ¡Caroline! ¡Estos aparatos no pasarán por el túnel! Eduard, confía en mí. ¡Que no, que no, que no! ¿Ya has acabado de quejarte? Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Jisud? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Vlascovich, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas. Incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? No. Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Ah, es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. Esporas de moho salen del respiradero. ¿Y la entrada? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wyatt, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí, eso creo. Perfecto. Solo me faltaba esto. ¿Qué tiene ahí? Chapas. Del jefe de escuadra, Fergus Reed, de la RAF británica. La saqué de su cadáver. Quería devolvérselas a la RAF, pero la RAF había desaparecido. Gran soldado. El mejor piloto. Yo no estoy hecho para esto, ¿sabe? ¿Hecho para qué? Para todo esto. Tenía 18 años y de repente perdimos la guerra. Desapareció todo lo bueno que había. De algún modo, se suponía que yo debía recomponer los trozos y mantener la resistencia en marcha. Acabar con este maldito imperio nazi. ¿Cree que estaba preparado para esa responsabilidad? Mi ignorancia hizo que muriera muchas buenas personas. ¿Recuerda al soldado Prendergast? Ya sabe que ese tipo podía sobrevivir a todo. Era muy duro. Pues yo lo maté. Lo envié a una misión de la que nunca volvió. Debería haberlo hecho mejor. El jefe de escuadra, Fergus Reed, habría sabido qué hacer. Habría salvado a muchos. ¿Entonces elegí mal? ¡Hizo una elección estúpida! ¡Sí! ¡Dejó a un crío en el puesto de un hombre! ¡Aquel día yo debería haber muerto, capitán, y Fergus Reed debería haber vivido! ¡Ya no soy un niño, capitán! Sé ver los errores. ¡Tome! ¡Y ahora déjame en paz, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Has buscado una muestra de hormigón? He visto algo de Mo donde guardan los aviones. ¡Suscríbete al canal! Hay una zona a Colmó. Necesito una sierra circular para cortar una muestra. Habrá herramientas cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, vacero! un proyecto de ciencias pues asustas a max lo siento pero no sabía que se pondría así es su hijo no bueno algo así no lo sé no es su hijo el claude antes tuvo un hijo nacido durante la guerra un milagro dijeron lo habían intentado durante años su esposa y él fue un padre bastante bueno para ser un nazi el niño nació con un pie torcido klaus sabía lo que significaba rogó a los médicos que no informaran a las autoridades cuando la secreta apareció para llevarse al chico klaus intentó impedirlo su esposa murió de un tiro en la cabeza su hijo también klaus no pudo protegerlos se culpa a sí mismo eso creo y él nunca se lo perdonará a los nazis quizás debería ver a max a ver si está bien juguete perdido te encontré un juguete chulo yo sólo tenía una pinta y una caja de cerillas que eres de max te voy a llevar a casa gracias william dame tiempo para analizar esto creo que voy a descubrir algo en contra lo que buscaba en los archivos sí tengo algo y ver cemento el material de construcción esencial del rai está basado en la tecnología de adjishud es casi perfecto pero se deteriora con el tiempo por el moho alguien está alterando la mezcla alguien que conoce sus secretos lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que sólo se halla en el norte de croacia y veis esto este nombre set rod aparece tres veces en los documentos de los dad y ishud los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en los y lo enviaron a un campamento de trabajo esforzados en belica al norte de croacia y esto es precisamente lo más interesante en ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el ibercemento creo que ese es el lugar donde encontraremos a set rod un miembro vivo de los dad y ishud el problema es que hay muchas incógnitas es un hombre mayor es posible que esté muerto ya no podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi cuál es el plan es necesario que alguien entre y lo encuentre infiltrándose voluntarios listo para esto blaskovich qué estúpido ha sido qué arrogante nadie está preparado para algo como esto no eh no 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 nos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque 4. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo, pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. Provoca una alegría en tu máquina. Es un buen truco para que dejen de vigilarte. ¡Suscríbete al canal! Milo, sé dónde está tu mujer. ¿Qué? ¿Quién eres? Estoy en el mismo bloque que ella. ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme, podrás comprobarlo tú mismo. Vale, a prisa. No, 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 no. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. William J. Blascovich. Cuídate mucho. Cuidarme. Cuidarme. Cuidarme al invierno. No, soy del norte. Estoy acostumbrado al frío. Oye, ¿no habrás visto a mi hija? Seth Roth. Mira, este Simpson. Qué musculoso. Un físico hecho para el combate. Ese es Roth. Aún no sé cómo, pero sabe que soy Seth Roth. Es un Datshysud. La fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarle. Ha venido a rescatarle. Es maravilloso. Ha venido a rescatarme. Bueno, pues rescatelo, Simpson, y váyanse. No pierda tiempo. He jurado no traicionar nunca los secretos de los Datshysud. Por cuerno. La gente muere. La resistencia le llama. Es una especie de transacción. Mi libertad personal por los secretos que he jurado mantener. Sacrifico mi honor en aras de la rectitud. Bueno, deje que lo considere un momento, Simpson. Buenas noches. Sí. Con esto puedo controlar esa máquina. Abri las puertas de este lugar. Liberar los anodos. Solo me falta una parte más. ¿Qué parte? La fuente de alimentación. Ahora, esa máquina. Bueno, su sistema eléctrico está alimentado por una batería electrónica. Encontrará una igual en la estación de servicio del edificio de mando del campamento. Está en otro bloque, el 6. Si desactiva los sistemas automáticos de seguridad que vigilan las salidas, llegará al bloque 6. Creo que allí, en los patacones de las guardias, hay un módulo de control de los sistemas. Descubra cómo entrar. Encuentra el módulo de control. Desactiva los sistemas y vuelva a verme. Desactiva los sistemas y vuelve a verme. ¡Tú eres un hombre grande! Y veo que aún tienes fuerza. Si fuese un tío grande como tú, haría algo con el guardia al que llaman el cuchillo. Está en los barracones de los guardias. Le gusta meter ahí arrastras a los prisioneros. Los tortura. Después he visto ascender el humo de las chimeneas. ¡Oh, Dios! ¡Qué dor hay aquí! Life es como te decías, ¿cuál es? Solche Dreiechtigkeit hab ich von ungeziefern wie dir noch nie gesehen. ¡Unglaublich! ¡Gracias! 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 Vale, ya está. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Has hecho lo correcto, ¿verdad? A veces es difícil saber qué es lo correcto. Pero lo que has hecho es bueno. Eso sí lo sé. A veces debemos encontrar otras maneras de resistencia. Sin violencia, un ligero desajuste en los componentes lo desestabiliza todo. Se desgasta la solidez y se desarrolla el MOA. ¿Y los sistemas de seguridad? Está hecho. Buena suerte. ¡Suscríbete! 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 Tiene que estar por aquí dentro. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí dentro. 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 Tiene que estar. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí dentro. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí dentro. 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 Cometo lo que he estado en área, y al final alimentaré el ojo con tu carne. Tome asiento, Cardujón. Y ahora límbrelos. ¿Entiendes, Susan? Volvemos al campamento y abrimos la puerta del carácter. Rompamos un vehículo y rompemos las verjas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Déjeme aquí señor Velazcovich, me bajaré y abriré las puertas! ¡Ah! ¡Estoy abriendo las puertas, señor Blaskovitch! ¡Protéjalos, señor Blaskovitch! ¡Al camión, no! ¡Al camión, no! ¡Cógete ese vehículo para esperarnos! ¡Nosotros iremos primero! ¡Corran, corran, corran! ¡Venga por aquí! ¡eeeejem! Señor Blaskovitch, leemos los hermanos de todos! ¡Gracias! 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 ¡Nadie deja mi campamento! ¡Gracias! 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 Odio ser cumplidos, pero... puede que haya subestimado la utilidad de su simiesco físico, señor Vlascovich. Tadjishud, dígame, ¿qué es? Tadjishud es una antigua sociedad mística. Durante milenios hemos funcionado en el máximo secreto, hasta ahora. ¿Y qué hace usted? ¿Reza? No, no, Mamulu. Nosotros no rezamos. Inventamos cosas, Mamulu. La tecnología desarrollada por Dadjishud está siglos por delante de todo cuanto hayan visto o imaginado. Y es muy peligrosa en las manos equivocadas. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo lo que han conseguido, todo se ha basado en nuestros conocimientos, pero... Ese no era el único refugio. Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo. Cientos, algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis. Otros son grandes estancias cargadas de conocimientos, invenciones magníficas, cosas que le parecerían magia. Ahora, puedo abrirle las puertas de un lugar así. Llegar a él será todo un reto. ¿Qué costará, sabe? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del océano Atlántico. Necesitaremos un submarino capaz de descender a gran profundidad. Eso es todo. No podemos aparecer sin más y robar un maldito submarino nazi. ¿No? Sé cómo conseguir un submarino, pero para mi plan necesito hacer funcionar esto. ¿Puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Tad Yishu. Lo hago con los ojos cerrados. Bien. Necesitaríamos también algunas funciones adicionales. Le prepararé una especificación. Vlaskovic, échale una mano si eres tan amable. Mmm. Oh... Cerco, cerco. Señor Vlaskovic, necesitará equipo para soldar, por favor. ¿Se sirve? Estoy intentando hacerme competing. He está standalone allí. No me gusta nada. Este, este, este. Tres meses, cuatro meses. ¡Valiente y loco! Chichu, ¿es él? Un depósito geológico que protege a algunas de nuestras creaciones más peligrosas para mantener a salvo el mundo exterior. Oye, no irás a tocar a mi nena sin mi permiso, soldadito. Limítate a lo de las armas y a matar nazis. ¿Por qué no haces nada? ¿No te unes a la lucha? ¿Qué lucha? ¿Tu lucha? Seguiste órdenes del sistema. El maldito sistema de Estados Unidos. ¡Qué locura! Llegó la guerra y el tío Sam llamó a la puerta. Mandó a mi padre a la guerra y ya no volvió. Y la bomba cayó en nuestras grandes ciudades y el tío Sam salió huyendo. Maldita sea. Se rindió, ¿sabes? Los nazis le pidieron que se pusiera de rodillas y Sam ha encantado de ponerse a lamer culos nazis, como si fuese la cosa más natural del mundo. Tuve que cruzar el océano para alejarme de ese lugar. Me habrían metido la cámara de gas como hicieron con todos los demás. Eso no tiene nada que ver conmigo. No luché por esa América. ¿De verdad? Cuando era pequeño y mi madre quería llevarme al cine, teníamos que pasar por la maldita entrada para gente de color. Quería una hamburguesa y una limonada, pero el cartel decía, no servimos a negros en este establecimiento. ¿Eres un patriota? Por muy patriota rubio matanazis de mierda que seas, sigues siendo una marioneta del sistema. Eres justo de esos a los que llamaban cuando había que linchar a alguien. No lo entiendes, ¿verdad? Antes de todo esto, antes de los alemanes, antes de la guerra, en casa, sí señor, vosotros, erais los nazis. Cuidado con lo que me llamas. Violencia. El idioma del sistema. ¿Es que no lo ves? Somos todos hermanos, ¿no crees? ¡Eh, soldado! ¿Sabes tocar? ¿Sabes tocar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En ese momento, y eslumbré lo que una mente libre puede conseguir. Aquello a lo que este mundo ha vuelto la espalda. Era un viaje que nadie había recorrido. Y en ese momento, estaba a los pies de un dios. ¡Ayuda a Zed a encontrar las cosas que necesitan! ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que Guaya tiene el soldador ¡Suscríbete! 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 viejo si vamos a robar un submarino nazi necesito que se atreva un saludo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta. Todos cambiamos. Al final no importa quién seas. La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha. Hay que llegar al otro lado. ¿Y matar a todos los nazis? Y matar a todos los nazis. Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento. Segura. Segura. No, no. No, no. Ich habe durchs Fenster geschaut und gesehen, wie ein paar schwarz gekleidete Männer mit den Nachbarn redeten. Die Frau weinte mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm. Dann bin ich wieder ins Bett. Ich konnte wegen des Lärmstebenhörnern eine Weile nicht einschlafen. Am nächsten Morgen waren sie weg. Die ganze Familie. Einfach so. Was haben Sie getan? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht was. Wir dürfen nicht auffallen. Nur eine verdorbene Frucht und der ganze Kopf ist hinüber. Was habe ich hier? Der Vorteil? Achtung? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Vale, me pongo a trabajar. Tengo un contacto que... Lleva remeses a los Estillaros. ¿Todo bien, Horst? ¿Todo bien, no tienen que ver? Las bombas de los torpedos a los submarinos nazis de Europa. Dónde se... Por su opondrán el suministro principal. Y despertarás a tiempo para el desayuno en un submarino. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Zed. Si se interpone algún marrero... Bang, bang, boom. Respiraderos. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. En la oscuridad los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz. No. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es la cámara secreta. Primero tenemos que activar los campos magnéticos, construir la entrada. Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos. Sí. Ok, ¿está preparado? Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Ahí! Este es el prisma Dat-G-Shoot que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta. Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas. ¿Las ve? Ahí, ahí arriba. Voy a intentar poner esto en marcha. ¿Cómo es posible? Este es el garantismo. Uno de muchos. Los más muchos pasos de los sitios como este. Hay que hacerse la calidad de los miembros de los grupos. Cuando tienes un propósito, tienes un plan que te comparte que todos son todos los posibles. ¿Las ve? ¿Qué, qué, qué... ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 A bordo va el jefe de investigación del programa de super soldaten de última generación de Calavera. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos super soldaten. Interceptamos el tren de transporte de tropas, localizamos al científico jefe, robamos su identidad y la usamos para que Vlasković ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de testifrado y traerlas a la Tierra. Oye, cuando dices interceptar un tren de transporte de tropas nazis, ¿cómo vamos a hacerlo? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar ¿Y cómo vamos a parar el tren? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto Es muy potente Podríamos llamarlo Uso de torsión Suelte esto enfrente del tren Esto te tendrá cualquier cosa Excelente, salid enseguida Ese tren está de camino Puede que quiera esto para usted, Capitán Blaskovich Pero me lo pienso quedar Eso mejor para Caroline Los nazis construyeron este puente De hace tres años Directo al frente de África Están devorando a África Como han hecho con todo lo demás El tren llegará al puente en cualquier momento ¡Es el momento! ¡Prepárese! ¡Ahora! ¡Cargue el arma y láncela! ¡Ya llega el tren! ¡Virgen Santa! ¡Oh, Dios, Dios! ¿Está viendo eso, Capitán? ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡Nos hemos cargado el puente, señor! ¡Nos lo hemos cargado con su gran bola de metal mágica! ¡Oh, Dios! ¡Carolite! ¡Hemos parado el tren! ¡Voy a dejar al Capitán! ¡Está preparado y listo para entrar en acción! Recibido ¡Sigue trabajándose! ¿Ve ese vagón que vuelca por el borde y va marcado con el número 6? Tiene los símbolos del London Nautica El científico de investigación jefe de Calavera debería estar dentro Le dejaré ahí delante porque vea un lugar seguro Atraviese todos esos restos del puente y llegue al vagón del Nautica ¡De acuerdo, Capitán! ¡Ya sigo de saltar! Va bien, Capitán Voy a seguir buscando un punto donde dejarle más cerca del vagón del Nautica No creo que encuentre ninguno Hay demasiados escombros y nazis cabreados ¡Siga con lo suyo a pie! William, de acuerdo con el protocolo El científico de investigación jefe de Calavera llevará un uniforme totalmente blanco De acuerdo, Blaskovich Busca al nazi del uniforme blanco y róbale sus documentos de identificación Ese será tu billete a la base de la Estará en uno de aquellos vagones ¡Siga con lo suyo! ¡Siga con lo suyo! ¡Siga con lo suyo! ¡Siga con lo suyo! ¡Gracias! No ve el balón del náutica desde su posición, ¿eh, capitán? Intente seguir la dirección del uso de torsión. Es más o menos la misma dirección. Y puede ver esa cosa desde cualquier parte si alza la vista. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.